Cóctel de durazno Preparación para dos personas Ingredientes 3 duraznos y medio, en conserva 4 onzas de pisco 4 cucharaditas de azúcar rubia 1 onza de jugo de limón 6 cubos de hielo Preparación Reserve una mitad de durazno y licúe el resto Ponga el durazno licuado con los ingredientes restantes en una coctelera, agite, y vierta en dos copas martini, previamente heladas Adorne los bordes con el durazno que reservó, cortado por la mitad Sirva